...nos cuenta quiénes se dieron cita en la feria gastronómica más importante de Latinoamérica. Por primera vez hablan los padres de Gastón Acurio de este sabroso festival y no se pierda un adelanto de lo que será Misura 2011. Hasta el diablo hizo una excepción y comió mucho más que candela. ¿Qué se le antoja hoy? Quizá un crocante chanchito al palo, cocido lentamente con leña. Este pellejito vamos a sacar crocantito. Crocantito, buenísimo. Buenísimo. O mejor, unas costillitas preparadas en horno de barro y sazonadas con orégano, acompañadas de unas sabrosas papitas. Con estas costillas tenemos el primer puesto en cerdo en Pachacamac. De repente se anima por un chancho al cilindro de Pedro. ¿Cuántos chanchitos ha traído? Hoy día 500, un poquito más de 500 kilos. Bienvenidos a Mistura 2010, la feria gastronómica más importante de Latinoamérica. Ordene con confianza que todo hay. Llegó la tercera feria gastronómica Mistura. Del 7 hasta el 12 de septiembre estará. Aquí les trae a pega para el buen gusto del mundo. La mistura que tenemos en nuestra comida peruana. Olvídese de la dieta, total, mirar no engorda. Y acompáñenos en este espectacular recorrido por los rincones más sabrosos reunidos en el parque de la exposición durante seis días. Y que esta noche llega a su fin. Desde Venezuela se vino acá para Lima. Directo y sin escala. Magnífico. De prueba y de peso. Está buenazo, Lucina. Este año la feria es mucho más grande. Todos se mueven 80 mil metros cuadrados repletos de sabor nacional. Aquí no falta comida, gente y mucho buen humor. Martes 7 de septiembre, Mistura abre sus puertas. Cientos de periodistas pugnan por la imagen perfecta del presidente de la república, mostrando su buen diente. ¿Qué tal está el pescado, presidente? Este ceviche lo como desde hace 45 años. Está fresquito, presidente. Esto es de entrada, esto es segundo. Pero parece que la visita le quedó corta. Pues ayer el presidente, junto a su pequeño Federico Dantón, regresó a Mistura para probar todo lo que quedó pendiente. ¿Está listo porque ya no? No, a la mano nomás. Solo el primer día asistieron más de 20 mil personas y el viernes ya superaban largamente los 100 mil visitantes. Pero dejemos los números y deleitémonos con un saltado estilo carretilla. Aquí las estrellas, los verdaderos artistas, son los cocineros. Lo veo, pero está superfamoso. No se puede mover, acá por Mistura. ¿Dónde está? Ahí está. Acá, ¿qué artistas? Acá los cocineros son los artistas. Ahorita, cada año, cada día se está mejorando para presentación de comida peruana e internacional. Como era previsible, el favorito de la hinchada es y será Gastón Acurio, que siempre escoltado por su seguridad, recorre de rato en rato la feria y se toma fotos con sus fanáticos al mismo estilo del más popular de los cantantes. Pero en el mundo existe una feria, como por ejemplo el Oktoberfest, que lo mencioné en el discurso, que recibe dos millones de personas vendiendo salchichas y cerveza. Nosotros vendemos de todo, salchichas. Es como Alicia, el país de las maravillas, para cualquier persona que le guste la gastronomía. Él no lo acepta, pero es el gran responsable del despegue internacional de la comida peruana. No, yo me he acostado ayer a las 11, me he levantado a las 7 y media de la mañana, he dormido mis 8 horas. Yo estoy tranquilo y feliz, ¿no? Basta con que te des una vuelta por aquí para darte cuenta de que los que ahorita estamos hablando no hemos inventado ni el ceviche, ni la papa de la guancadina, ni por supuesto hemos inventado, ni hemos plantado las papas, ni hemos ido a pescar los lenguados. Dale su influencia que el próximo Mistura, además de ser más grande y sabroso, reunirá a los cocineros más importantes del mundo. Vienen por ejemplo el G9, que es un grupo de grandes cocineros del mundo a sesionar acá. Entre esos cocineros está casualmente Gastón, pero también está San Adrián, en fin, los más grandes, los nueve principales. Tú pensarás qué es lo que hay que hacer en este momento, empezar a crear el ambiente necesario para que esta gente pueda sesionar y capitalizar el esfuerzo que se está haciendo. Pero si Gastón no se anima a echarse flores, sus papás sí lo hacen por él. Es increíble, me parece mentira, pero eso es lo que él quería, llegar aquí y más acá, más allá, y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir, tratando de llevar al mundo todo lo bueno que tenemos. Lo que más me enorgullece es lo que ha hecho por el Perú, hacer conocer al Perú. Mistura, haciendo honor a su lema, reunió a todos. Mistura, haciendo honor a su lema, reunión a su lema, reunión a su lema, reunión a su lema, reunión a su lema. Peruanos. Lindo, lindo, hermoso, hemos comido hasta cansarnos y estamos tomando, hasta cansarnos y... Extranjeros. ¿Cómo es el Chile? De Chile, de Chile. California. California. ¿Qué tal, Mistura? Wow, a todos chilenos se los recomiendo, que venga, que venga ahora. Ministros. Hemos probado desde... Desde el menú, chanfainita. De ahí nos fuimos a comer... Anticuchos. Anticuchos. Hemos comido ahora tacutacu. ¡Qué rico! ¡Felicioso! ¡Felicioso! Hemos comido... Un choncholí de pulpo, choncholí de pulpo, ¡qué rico! Un choncholí de pulpo. Cabano, sí, de alpaca, extraordinario. Deportistas. Comida gigaína, calapulca, un sequito con frejol, está buenazo. Buenazo, está buenazo. Sí, ahorita para que pase un poquito... Una cremoladita. Una cremoladita para bajar. Mixta, sí. Candidatos a la Alcaldía de Lima. De salir elegida alcaldesa, Mistura estará en un lugar especial de Lima, pero además descentralizaríamos las ferias como estas, que son muy importantes en toda nuestra ciudad. No, eso es parte de lo que no te puedes perder en el año. Y acuérdate que esto lo remodeló Alberto Andrade en su comienzo, y ahora pues hay que continuarlo, y el día está espectacular, porque el sol que ha salido te anima a seguir comiendo, creo. A uno de los más grandes críticos de Gastón Acurio. Este 2010, Gastón Acurio hizo justicia con Don Benito. Lo invitó y le dijo a Don Benito, te quiero tener en mi historia. Y lo felicito a Gastón Acurio, porque verdaderamente lo que ha hecho es una cosa sin precedentes, es una cosa extraordinaria, que el Perú le va a agradecer. Y por supuesto, la realeza de nuestro queridísimo Chollywood. He venido a comer la comida del norte, que es riquísima de tumbes, figura.